Hola, bienvenidos al mundo del vino. Soy Fernando Castro, propietario y director de Bodegas Los Marcos. Nos encontramos en ellas en estos momentos. Y vamos a empezar a presentaros este vino blanco. Es un Montecruz, es 100% Airen, que es la uva típica de nuestra zona. Y bueno, lo vamos a presentar, que es un vino con un color amarillento verdoso, que tiene un aroma fresco, porque es un vino de este año, de la Vendimia del 2012. Es un aroma que te da sensación de frugalidad, sensación de frutas, de algo fresco. Te transmite esa sensación, esa frescura. Una frescura que también lo transmite en su cata. Vemos como es un vino muy suave, muy equilibrado, tiene un paso ligero en boca, pero que te deja un regusto de frugalidad, como he repetido antes. Y es importante saber que estos vinos son recomendados para tomar con pescados, mariscos, algún tipo de queso suave, y también es recomendable verlos fríos, en torno a 6 o 7 grados de temperatura. En fin, espero que os guste y lo disfrutéis.